Muchachos, a las señoritas que acompañan y que día con día pues han llegado a los establecimientos enseñando a respetar la vida pública, a cómo tratarnos en la vida pública. ¿Quién es dueño de la vida pública? Pues consideramos que todos, pero siempre en el marco del respeto. Así es que agradecemos entonces, vemos ahora acercarse también un establecimiento que está proyectándose intensamente en nuestra población y nos referimos al Liceo Tecnológico Bilingüe Guatemala. Gracias al personal docente, a su señor director, porque han hecho que Patsum tenga más oportunidades, que la juventud pueda decidirse a qué dedicarse. Lo comentábamos hace ratos, no todos somos capaces de hacer todos, pero todos sí somos especiales en algo. De esforzarnos lo logramos, pero siempre hay un talento especial en nosotros. Saludos compañeros, también a su cuadro de alumnos destacados, los felicitamos. Creemos que ellos han sido los alumnos que en algún momento han abandonado su película, su juego, su paseo, con tal de esforzarse un poco más y hacer la diferencia. Gracias jóvenes, siempre sigan luchando. Eso es muy digno de aplaudirse. Y de igual manera, felicitar a todos estos estudiantes que se están dedicando a algo para que el día de mañana puedan servirle a nuestra patria Guatemala y ser mejores cada día. Así es que un saludo especial para cada uno de ellos. Seguramente hay algunos ya especializándose en algo, otros iniciando el ciclo básico. Nuestro saludo especial para cada uno de ustedes. Apreciemos cada una de las estampas que nos traen, los mensajes que nos dejan. Han sido siempre muy especiales. Nos muestran acá que han logrado honores en las Olimpiadas de las Ciencias. Eso nos alegra bastante y nuestras felicitaciones para ellos. De igual manera, nos presentan qué es lo que tienen allá. Tienen magisterio, ¿verdad? Es una profesión muy linda, como lo dicen muchos. No es una profesión para enriquecerse económicamente, pero sí para sentirse orgullosos de haber formado personas de bien y que en algún momento puedan ser grandes profesionales en esta tierra de girasoles. Y por qué no decirlo, en nuestra patria grande que es Guatemala. También tienen la carrera de secretariado para aquellas señoritas, para aquellas personas que gustan de estar en una oficina. Ahí están las oportunidades. Saludamos a este grupo. Dice un mensaje que llevan. Es más fácil construir niños fuertes. Muy bien. Saludos especiales. Al personal docente lo decíamos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Gracias por hacer acto de presencia. Y creemos que viene un grupo cantando, ejecutando instrumentos. Escuchémoslos. Esos aplausos, público presente, aplaudámosles. Es arte, señores. Es arte, señores. Agradecemos esta presentación especial, jóvenes y señoritas. Me creerán, señores, y les digo que tocar una flauta solitariamente es muy fácil. Pero estar en coordinación es otra historia. Por eso es que hay que apreciar lo que hacen nuestros chicos y chicas de esta tierra hermosa de Patsum. Saludamos al señor director. Un saludo cordial para él por hacer siempre patria a través de la educación. Nos van mostrando que tienen también la carrera de mercadotecnia y publicidad. Gracias por eso, el de turismo. Miren, hay muchas opciones para nuestros hijos e hijas. Saludamos a cada uno de ellos y que el día de mañana tengamos profesionales con dominio de distintas áreas. Perito contador. Aquellos que les gusta contar en papeles, ahora en tecnología, el dinero de las empresas, ¿verdad? Pues ahí están las oportunidades. Felicitamos a estos bailarines que ya van dándole las ganas del esfuerzo mejor que tienen. Y vemos, creo yo, acercarse a los mecánicos que vienen en su vehículo, seguramente montado por ellos. Así es que nuestra felicitación. Todo lo que puede hacer un patsunero. Si los patsuneros somos talentosos, somos especiales, somos de mente muy brillante. Lamentablemente creo que, como se dice, siempre hay fuga de cerebros. Los mejores siempre se van a otro lado y allá los aprovechan y aquí los dejamos ir como si nada fuese. Ojalá podamos algún día superar este paso y podamos aprovechar de nuestros hombres, de nuestras mujeres que son capaces de hacer grandes cosas acá. Saludos especiales a los estudiantes de mecánica. No querrá usted, vecino patsunero o patsunera, que le construyan un suedificio de esa manera y con un sistema eléctrico especial, que sea tan especial que usted con quizás, con la voz, usted lo pueda encender. Existe ya esa tecnología. Muy bien, ahí viene y nos dicen que ahí viene atrás ya una presentación de estas. Con la voz, usted ya no tendrá que esforzarse para tocar un botoncito, un apagador, solo diga luz y ahí está ya la luz en su cuarto. Eso ya está aquí también en nuestra tierra de girasol, solo que quizá el costo es el que no logremos pagarlo tan fácilmente, pero es tecnología existente y estos estudiantes, estos muchachos que van, pues los van conociendo. Seguramente ya que un par de años esperamos contar ya con esta tecnología. Gracias jóvenes, gracias por hacernos estas demostraciones que nos animan siempre a decir si es posible construir un mejor país Guatemala. Nos promocionan también de que en tercero básico ellas tienen un diplomado en dibujo de arquitectura. Una forma de que nuestros espacios actualmente creemos que ya tenemos muy poco espacio en nuestros lugares donde vivimos. Quizá ya tengamos que poner en algún momento la cama de pie y estar durmiendo amarrados para que quepan las camas, ¿verdad? Pero ahí están los arquitectos, los que ya van teniendo ideas de cómo diseñar una casa o un hogar mucho más efectivo que con un poco de espacio pues se pueden hacer maravillas. Es lo que nosotros quizá no logramos ubicar, pero para eso se preparan estos muchachos y que el día de mañana usted pueda abocarse a ellos, les pueda pedir su opinión y que ellos le digan cómo deben de construir una casa para que se tenga todos los espacios necesarios. Así es que nuestras felicitaciones para cada uno de ellos y nuevamente al personal docente que está aquí entre ellos, pues los felicitamos y les decimos sigan adelante. Todo lo que hacemos lo hacemos para que Guatemala el día de mañana sea mejor y por qué no decirlo, Patsum también sea mejor el día de mañana. Saludos jóvenes y señoritas, nuestras felicitaciones son para ustedes, gracias y pedimos a la población gracias, agradecemos desde ya a aquellas personas que van ahí aplaudiéndoles para que estos muchachos siempre se sientan animados y que lo que hagan de verdad lo sientan así de mucha importancia. Yo no sé si usted es padre de familia de alguno de estos muchachos, no se sentirá orgulloso de que va en este grupo que están aprendiendo cosas nuevas cada día. Muy bien, nos están indicando que se están encendiendo las luces a través de un celular. Imagínense ustedes, señores vecinos acá, a través del celular están encendiendo las luces y a través de un celular apagan las luces. Esta es tecnología nueva, eso es lo que queremos que en Patsum vaya resultando. Así es que agradecemos, felicitaciones personal docente, gracias por estas presentaciones especiales. Y vemos también otro establecimiento que ha contribuido ya desde varios años y nos referimos al Colegio Evangelico Virtud y Ciencia en su ciclo básico. Nuestros aplausos para ellos, por favor, encabezan en esta oportunidad el cuadro de alumnos destacados. Felicitaciones para cada uno de ustedes porque seguramente han hecho un grado de esfuerzo poco más que el resto, por eso están acá. Nuestras felicitaciones para ustedes. Vamos a escuchar la banda que traen este grupo de estudiantes. Felicitamos de igual manera a las bellezas representativas del Colegio Virtud y Ciencia. Felicitaciones para cada uno de ustedes, por favor, encabezan en este grupo de estudiantes. Felicitaciones para cada uno de ustedes. Felicitaciones para cada uno de ustedes, por favor, encabezan en este grupo de estudiantes. Vengan los aplausos para este grupo de estudiantes. Felicitaciones para cada uno de ustedes... Vengan los aplausos para este grupo de estudiantes. Si hay talento en Patsún, señores, hay talento. Y hemos visto que talento musical hay mucho. Hasta hoy en día creo que estamos avanzando mucho en esto. Recordar un poco de historia nuestra, recordar las primeras bandas que hubieron aquí en Patsún. Un redoblante, unos platillos, panderetas, era lo mejor una lira, si es que al establecimiento era el más superado alguna lira había. Hoy ya son bandas musicales. Nuestras felicitaciones a estos jóvenes y señoritas. Queremos decirles que se está haciendo transmisión en vivo, así es que los que puedan ver ahí en su hogar, pues ojalá lo estén disfrutando. Vemos ahora el paso de inensolidaridad en su ciclo diversificado. Gracias a los compañeros maestros de este instituto por hacer también patria a través de la educación. Agradecerles a ellos porque hacen un gran esfuerzo. Felicitamos al cuadro de alumnos destacados. Sigan esforzándose un poquito más a las bellezas representativas y a los mensajes que nos trae en Guatemala. Amamos tus colores. A los compañeros que aquí van, a la señora directora. Nuestras felicitaciones. Vemos aquí un grupo de señoritas bailando. Observemoslas, por favor. Vamos a ver. esos aplausos para Inés Solidaridad que está haciendo su paso frente a este lugar especial como lo es el palacio municipal de esta tierra de Gerasol Patsum así es que agradecerles a cada uno de ellos nos muestran unas fotografías especiales de lugares muy lindos de nuestra tierra de Guatemala también vemos ahora acercarse al Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria así es que nuestros saludos especiales para cada uno de ellos queremos compartirles que está en Villa Linda, Patsum, Chimaltenango el señor director actual es el profesor Juan Francisco Gocón Coy